¿Tienes que hablar así? Así. No, güey. Mañana. Ana, dulce. Si ves el vaso medio vacío, nosotros nos encargamos de llenarlo hasta el tope. ¡Más agua, por favor! Y Vivian Salazar en un programa implosivo. ¿Esto en teoría tendría que implotar? El hormiguero a las 8.30. Te damos una razón más de qué hablar en el 7.